Víctor Manuel, oye no te puedes quejar, te recibimos con bombi plena y las tradiciones, las tradiciones, que mejor sitio que este, donde hay comida boricua también. ¿Qué se siente escuchar la bomba, la plena, ese ambiente, el güiro, fuera de Puerto Rico? O sea, estar en Miami y ¿qué se siente esa Navidad boricua? Mira, nosotros, obviamente la cultura de nosotros nos identifica mucho, yo creo que sí una de las cosas que ha hecho muy bien Puerto Rico es exportar su música y entonces pues cuando tú llegas aquí, te encuentras con los pleneros y ahí la gente cantando, yo creo que eso me llena de mucha alegría y mucha motivación porque es en realidad lo que estoy trabajando en este proyecto que es cultura, esencia, nuestra música y nuestras costumbres navideñas. Y son producciones que trascienden, ¿no? Porque se convierten en clásicas durante las Navidades. ¿Es la primera vez que tú traes una producción completa de Navidad? No, hace 12 años hice la primera que se llamó Una Navidad a mi estilo, que era la definición de cómo yo había pasado las Navidades en mi barrio y entonces pues, condiciones completamente inéditas es una de las cosas que me he dedicado cuando estoy haciendo producciones de Navidad, que es hacer canciones inéditas para ver si creamos nuevos hits navideños y no hay que cantar siempre lo mismo. Yo creo que es una de las cosas que queremos hacer con esta producción también, mis memorias de Navidad. Y son temas compuestos por ti todos. No todos, en colaboración con algunos compañeros y otros compositores que siempre incluyo, pero sí todo se hizo desde el comienzo pensando en que iba a ser una historia. O sea, que estos temas fueron bien difíciles de escoger porque todo tenía que tener una coherencia de estas memorias que quería llevar. Esto es como una producción inspirada en mi papá, porque fue el que me enseñó a amar la Navidad. Mi papá era un parrandero, pero increíble. Y entonces pues, cuento lo que es la Navidad, lo que fue la Navidad para mí, las tradiciones, que es lo más importante que quiero, que es la tradición de reunirse en la familia. Esto todo sucede en la casa del abuelo en una fiesta. De eso trata lo que es el especial, la parte documentada. En una fiesta de Navidad donde el abuelo tiene principios de Alzheimer y sus nietos le preguntan, abuelo, ¿cómo era que era la Navidad aquí en el barrio? Y el abuelo comienza a hacer la historia y ahí vamos a ir guardando todo, desde las costumbres, las tradiciones, los platos típicos, la parte jocosa y terminar pues obviamente con el amor patrio que tanto nos identifica a nosotros. Me encantó la carátula, ¿de quién fue la idea? Mira, eso es un pintor artista de mi pueblo isabelino, se llama Edwin Abreu y como están las memorias de Navidad, pues más o menos yo como con los ojos cerrados y ahí vemos los Reyes Magos y el niño poniendo la cajita. A mí siempre me acostumbraban a poner la hierbita debajo de la cámara para que llegaran los Reyes Magos. Hay una canción para los Reyes Magos, yo creo que es una pintura increíble y le ha gustado mucho a la gente. Víctor, la Navidad es un momento de alegría, ¿no? Pero también de recordar y a muchas personas nos trae tristeza la Navidad, nos remontamos a momentos de gente que ya no están con nosotros. Esta viene siendo la primera Navidad que vamos a pasar sin mi hermano y obviamente sin mi papá, ya pasamos la otra Navidad sin él y sí va a ser en sentimientos encontrados pero de cierta manera con este homenaje musical yo creo que es algo para, ellos me enseñaron a amar la Navidad. En el caso de mi papá y en el caso de mi hermano era el que organizaba la fiesta, el que hacía la comida, el que hacía todo. Así que tratar de reunirnos la familia, de estar bien presentes con mi mamá que obviamente está pasando un momento difícil pero es una mujer guerrera, fuerte, que nos enseñó a que la familia siempre tiene que estar unida y qué mejor momento que en la Navidad no importa que hayan tristeza y que hayamos perdido seres queridos pero estamos siempre juntos. ¿Cómo fueron esos últimos días de tu hermano? Mira, fue bien difícil para nosotros porque mi hermano tuvo un diagnóstico de cáncer y que lo dejó en una cama, estuvo aproximadamente ocho meses paralítico porque fue en la espina dorsal. Pero ya de cierta manera nos habían dicho que lo peor había pasado, o sea ya le habían dado, estaba en remisión y nosotros lo que pensamos ya habíamos habilitado hasta la casa para tener una persona en una silla de ruedas. Lo próximo que íbamos a hacer era comprar un vehículo donde se pudiera mover y de momento tuvo una recaída súper fuerte y ha sido, o sea fue bien, bien duro para todo el mundo porque no lo esperábamos, o sea ya pensábamos que lo peor había pasado. Pero mi hermano con la fe y nos enseñó muchísimas cosas. Yo creo que en vez de preguntarme por qué, lo que me preocupa es para qué suceden las cosas y es para que nosotros nos sigamos fortaleciendo como familia y que demostremos lo unidos que estamos y que papá Dios nos ha dado unas bendiciones increíbles. Pero un ángel que papá Dios necesitaba y nos lo prestó como digo un ratito a mi papá y a mi hermano y ahora pues están en el cielo. ¿Cuán difícil ha sido para tu mamá esta pérdida? Súper, mi hermano era el más apegado a ella de la familia porque también cuando cayó la situación de mi papá, mi hermano era el que cuidaba a mi papá con mi mamá, o sea que era el que vivía en la casa. Los últimos 12 años mi hermano despertaba en esa casa, almorzaba, comía, desayunaba y se dedicó a cuidar a mi mamá. O sea que para mi mamá aparte de la pérdida normal de un hijo, es el hijo que vivía en la casa, el que veo todos los días. Y para nosotros, pues para mí era la cabeza de la familia. Yo podía montarme en un avión, irme a trabajar tranquilo sabiendo que hay una persona que está organizando todo, era el líder de esa casa. Entonces pues como que ha movido un poco el piso de la familia, pero ahí estamos todos juntos. Mi hermana también ha cooperado muchísimo. Es una bendición que me ha dado papá Dios de hermanos bien unidos y hemos podido sobrepasar esos dolores. Habliendo a la música, Víctor, ¿cuál es importante para ti esta producción? ¿Qué representa para ti este disco? Este disco es una pieza para mí en todos los sentidos. Este disco yo lo comencé a grabar en enero 23. O sea que cuando yo llamé a los músicos me dijeron, pero pero se te hizo tarde para la Navidad. Y dije, no, 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 si es que voy a, es para el próximo porque como hoy lleva un proyecto documentado, tenía que tener toda la música porque la música se iba a convertir en el libreto. Y entonces pues es un proyecto sumamente importante, el valor sentimental para mí. Cultural. Para lo que representa para mí la música navideña y para los puertorriqueños. Las canciones, hablamos de la diáspora que para nosotros después del huracán María ha sido tan fuerte, todos los puertorriqueños y todas las personas que se han ido obviamente de su país. Hablas de estas canciones cuando tú en Navidad quieres regresar a tu país, que yo creo que es la época festiva que más nos llama sentimentalmente. Nosotros si tenemos un viaje pendiente a nuestro país, los que viven fuera dicen, mamá es algo para la Navidad porque una vez hago las fiestas tradicionales, veo a mi mamá. Hay unas canciones sumamente importantes que yo sé que se van a convertir en un disco de tradición familiar. ¿Dónde lo vas a pasar? ¿24, 25? Ah, no, no, no. Bueno, los tres días no, pero yo por lo menos sé que la Nochebuena y la Navidad voy a estar con mi mamá, que es la parte más importante y el 31 pues trabajando o despidiendo el año quizás en algún lugar fuera. ¿Cómo ha sido este año para ti? Mira, de muchas contradicciones entre cosas lindísimas, emocionantes, como me acaban de dar la noticia que está ya número uno en venta en Billboard físicamente el disco y para una producción que sabe la dificultad que ahora es todo digital. Pero esto es una pieza de colección que ahora tienes que tener físicamente. O sea que entre esas alegrías y la pérdida de los familiares yo creo que son sentimientos encontrados, pero me han ayudado a madurar muchísimo, a seguir hacia adelante, a darme cuenta de que hay mucha gente que te quiere. Tengo, aparte de los fanáticos, la familia se une más y así que ha sido un año de mucha prueba. Yo creo que si pasé este, los que vienen, o sea, uno cuando le pasan esta situación me dice ¿qué más me puede pasar? ¿qué más difícil? O sea, estamos preparados para todo. Víctor, tú sabes que es siempre un gusto verte. No, gracias. Eres parte de la familia. Gracias, papá, gracias.